Música Y la presentación de la ciudad de la ciudad de la ciudad Lo que alcanzó desde el marido es Jesús debilón O la pueblo que ha cortado es la misericordia Lo que nos ha cortado es la misericordia Vigitada Opa, papá, 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 papá y en tono Y enxaje y en mis en tono Yolopapaye toricado a delito no es Jesús wata a quédado No pita allá Núi de wey La vata a quédé en que ven y se le le era No púe wa quédado No pita allá Jesús wata a quédé en que fórum Y se le espere No púe wa quédado No pita allá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!